Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, ahora les voy a mostrar de qué manera vamos a trabajar con los nombres de cada uno. Mi nombre en este caso es Ana, así que vamos a trabajar con este nombrecito. Ustedes van a trabajar con el que han recibido, que es el de ustedes. Para ir formando el nombre vamos a utilizar las letras móviles e ir copiando el modelito de arriba. Y en este caso he formado mi nombre siguiendo el modelo de arriba. Otra manera de trabajar el nombre lo podemos hacer en la tierra. Pongo el nombrecito arriba y escribo con el dedo. Y formo el nombre. Otra manera también que podemos hacer es usando la ramita de los árboles e ir formando cada letra con las ramitas. Ana. ¿Ven? Y si se animan un poquito más, podemos escribirlo en una hoja con el lápiz o con la lapicera. O también podemos escribirle con el dedo en la espalda de alguna persona que tenga por ahí. ¿Sí? Bueno, espero que se animen, que se diviertan y muy prontito vamos a estar recibiendo otros mensajitos para ustedes. Les mandamos un gran abrazo, un gran beso y los queremos mucho.